Ya estamos aquí de vuelta en PlanetaDeporte.es Arrancamos con el bloque de fútbol internacional Ya es oficial, lo hemos dicho antes en pick and roll Víctor Valdés, nuevo portador del Millers Black Equipo de Aitor Caranca, ex de Mourinho Lo comentaremos aquí Empezaremos analizando lo ocurrido ayer Entre Portugal y Gales Y luego nos vamos con el mercado Y también tendremos tiempo de escuchar a Diego Armando Maradona Armando Lío en Argentina Y explicando un poco Qué es lo que está sucediendo con la aceleración argentina de fútbol Es muy pesado este hombre Es pesado pero no le falta razón Digo en general Cuando hablas sube el pan siempre Luego comentamos qué es lo que ha sucedido Y por qué Maradona ha ido a la federación A exigir algunos reclamos Que luego escucharemos ¿Pero qué va a exigir él? ¿Quién es él para exigir cosas? Eso es lo que yo me pregunto Pero está claro que tiene derecho a tener un micro delante y opinar Eso sí Ahora bien, su actitud puede ser más crítica o menos Yo creo que antes habría que empezar criticando A los que han afanado en la federación argentina de fútbol A los que no están haciendo bien su trabajo Que también luego vamos con ello Ponemos un consejo publicitario Si te parece Adrián Cogemos aire, bemos un poquito de agua Y volvemos con toda la Eurocopa ¿Te parece? Sí Vamos con ello Estás escuchando Planeta Deporte Una pausa y volvemos enseguida Si tienes una empresa, un proyecto O eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez Te estamos esperando Somos Yumi Invest Inversión e inyección de capital Para toda clase de proyectos internacionales No dudes en consultarnos No dudes en contactar con Yumi Invest Captación de proyectos Venta de empresas Y la mejor liquidez para tus ideas En Yumi Invest no entendemos de fronteras Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com Volvemos ya en Planeta Internacional Saludamos a Héctor López Buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y amaneceres Encantado de volver a estar aquí otro día más con todos vosotros Mucho de comentar en Clave Eurocopa ayer Primera semifinal Victoria para Portugal por 2-1 Un partido que en realidad los goles fueron uno detrás del otro Has parecido China en este año Por 2-1 2-0, 2-0 fue A ver, fue 2-0 He hecho 2-1 Sí, sí, 2-1 Y te he engañado, ¿eh? 2-0, 2-0 2-0 ante una Gales Que empezó empujando y mucho Con un Gareth Bale que hacía lo que quería Prácticamente en los primeros minutos Luego, ya en la misma primera parte Las cosas empezaron a dormirse un poco El partido perdió un poquito de fuelle Y hasta que llegaron los goles de Portugal 2-0 Victoria para Portugal Que se planta en la gran final Habiendo ganado un único partido en el tiempo reglamentario Sí, bueno, ayer el partido se podría definir como un Portugal Gales Bale, ¿no? Porque prácticamente Gareth Bale fue el hombre que tiraba del carro Y que estaba en todas las posiciones Y cuando aparecía él Al menos aparecía un poco de peligro, ¿no? Se notó mucho la falta de Darón Ramsey por parte de Gales Y el ataque se vio muy mermado Ante una Portugal Que jugó, pues, su partido, ¿no? Intentando poco a poco entrar en juego Y sobre todo fue demoledora Pues el inicio de la segunda parte Con ese gol de Cristiano Ronaldo Que yo creo que fue la auténtica clave En la que le dio esa punzada a Gales Le dolió bastante, no se recuperó Y luego, pues, vino un gol muy rápido El segundo de Nani Y yo creo que ahí se acabó, pues, las aspiraciones de Gales en esta Eurocopa Primer gol de Nani Como, digamos, jugador de Valencia Porque ya ha fichado el jugador de Valencia Pero con la elástica de Portugal enfundada Yo creo que Cristiano hizo creer Marcó un gran gol, un gran centro Y luego, como levanta de cabeza, como se eleva Estábamos acostumbrados a ver a Cristiano aún así Yo creo que físicamente el salto no lo ha perdido Así que ha perdido un poquito más de velocidad De capacidad de rebasar a sus rivales Alcanzó los 2,88 metros Él mide prácticamente eso, unos 85 Es decir, saltó más de un metro Sí, y saltó más que lo que mida una portería La portería de fútbol mide unos 2,40 y pocos Y Cristiano Ronaldo, pues, lo superó Y tuvo la potencia Es cierto que también tiene mérito El propio centro y el desmarque que hace Cristiano Ronaldo Que se deshace de Chester Creo que era el defensor que defendía justo en esa jugada Se deshace y eso es lo que le permite Llegar con comida a saltar con mucha facilidad Y, pues, con la potencia que él tiene en el salto Pues acaba definiendo como define Portugal, que llega a la final como ya hizo Hace ya cuántos años? Hace, no sé si 13, 14 años Hace 12 años, creo 12 años de la última final Recordamos en Portugal que se la ganó Grecia En 2004, diría yo 2004 fue Con un Cristiano Ronaldo que tenía 18, 19 años Sí, que comenzaba a despuntar, que prometía mucho Y ahora, mira, ya consagrado Siendo el líder y el capitán de esta selección Vamos a ver si se quitan la espinita Podría ser una espinita que incluso No solo se la quitaría al mismo Sino a la propia Portugal Porque recordamos que Perdió esa final en su propio país Ante Grecia Y ahora se la podrían quitar incluso a Francia Si hoy pasa, pues, a la final Francia o Alemania Ahí veremos Menudo partidazo, eh, por cierto Vamos con Gales ¿Ha sido la selección revelación o no? Esa etiqueta se la ponemos a Islandia Lo que está claro es que Uno va a pensar Ostras, nos vemos a Portugal En una selección que no llegaba Ligamos maravillando por su fútbol, ¿no? Que se llevaban las victorias en los penaltis Que es importante, pero las llevaban los penaltis Y Gales, digamos que De cara a la próxima Eurocopa Va a ser uno de esos equipos A tener en cuenta Ojo con Gales Que llegó a semisujo con Gales Y yo creo que Les va a costar volver a repetir Esta hazaña me da a mí Pasarán muchos años Son cuatro años Y hay mucho, mucho por hacer Pero creo que Gales ha hecho Una grandísima Primera actuación Creo que Bueno, y mejorar el no Porque podrían haber llegado a final Pero no ha podido ser Y no creo que se puedan reprochar En nada Yo creo que Va a ser complicado Que vuelvan a repetir Vamos a ver Si hay una Una reconstrucción O una modificación De esta selección Porque se la ha visto Que Si es cierto Que ha llegado Pues hasta semifinales Pero en gran parte Ha sido por El liderazgo Que han puesto Gareth Bale Durante toda esta Eurocopa Y pues Con el acompañamiento De Ramsey Es lo que ha llevado Seguramente Al menos a poder competir Por los partidos Y a poder ganarlos Y esto también Pues como que Se contagiaba un poco Al resto del grupo ¿No? Y una vez ha faltado La pieza de Ramsey Pues se ha visto Que Gareth Bale Está muy solo Que ni Canu Estaba al nivel Como para ser Un hombre determinante Ni tampoco pues Sam Vox El otro delantero De esta Gales Vamos a ver Si se puede potenciar Pero le faltaría Le faltaría un poco Y creo que Va a ser complicado Si mantiene Gareth Bale Pues el nivel Pues siempre hay posibilidades ¿No? Pero depender mucho De un jugador Es luego Lo complicado Para poder llegar Tan lejos Como lo ha hecho En esta Eurocopa Gales Hablamos de Eurocopa Pero bueno Antes hay un mundial Ya veremos si se clasifican Pero bueno Si se clasifican Pues habrá que ver Hombre Revelación Yo creo que es Islandia Porque tiene muy poquita cosa Como bloque yo creo que sí Islandia sí Gales tiene poca cosa Pero tiene a Bale Claro Es un factor diferencial Algo que Islandia no tiene Entonces Sí que se puede poner Dos etiquetas Dos revelaciones Una a mayor grado Islandia Una a menor grado Gales Pero sí que es evidente Que lo que ha hecho El conjunto de Gales Es tremendo Es verdad que el camino Ha sido lo que ha sido Pero bueno Te cargaste en cuarto En cuarto es a Bélgica 3-1 Remontando en el partido Que ojito Sin que Bale marcara Y eso tiene mucho mérito Sí sobre todo eso Poder eliminar A una selección como la belga Que prometía mucho Aparte venía pues con jugadores Que ya estaban mucho más consagrados Que los de la selección de Gales Y era una eliminatoria complicada Es cierto que la fase de grupos A lo mejor no era tan fácil Perdón No era tan difícil Pero también tiene su mérito Pues poder clasificarse Ir poco a poco sobrepasando Y es cierto que también pues En el caso de Islania Pues tuvo un grupo Que no se encontró Pues con la mejor Portugal Tampoco Hungría era una selección Muy temible Aunque es cierto Que también dio un buen nivel Y bueno Luego eliminó a Inglaterra Pero bueno Las dos estarían a la par En mi opinión Estarían dos selecciones Que podrían consagrarse O llamarse Las revelaciones De esta Eurocopa Vamos ahora con Cómo llega Portugal a la final Porque este ha sido El mejor partido Que hemos visto de Portugal No solo porque Seguía la victoria Antes de la prórroga Sino porque a mí me ha parecido Que bueno Que ha tenido Mejores minutos de fútbol Que en los otros partidos No sabemos aún Siga como favorita Porque habría que ver Cuál es su rival Si Francia o Alemania Pero teniendo en cuenta Que el rival será Perdón El rival será O Francia o Alemania ¿Portugal es favorita? ¿Se mira a quién se mida? Yo creo que Que ahora mismo Portugal sería La selección Menos favorita Al menos para una final Porque ya tanto Si te enfrentas a Alemania Que es la actual campeona del mundo Como si te enfrentas a Francia Que es la anfitriona En principio Estarías en un escalopo Por debajo Pero viendo Pues poco a poco Pues como ha ido sacando En los partidos Además Hay que recordar también Que Portugal En el partido Que jugó ayer ante Gales No contaba con uno de esos pilares Como era Pepe en defensa Y no lo sufrió O sea que También tiene jugadores De carácter Metió ahí a Bruno Alves También está Pues un fonte Que está haciendo Una gran Una gran Eurocopa Y luego pues Los laterales Tanto El lateral derecho Como el izquierdo Pues está haciendo Una buena Eurocopa Por lo tanto Vemos una defensa Que se puede ver potenciada Con la vuelta de Pepe Si es que se recupera De esas molestias Y que le puede competir Mucho tanto a Alemania Como a Francia Pero aún así Yo creo que Que estaría a lo mejor Un escalón por debajo Tanto de Alemania Como de Francia Pero solo uno o varios Porque mucha gente La da como la gran Cenicienta de la final Yo creo que van a competir Yo creo que sí Que van a competir Y más a estas alturas Ya llegando a una final Yo creo que las fuerzas Igualan Porque la mentalidad De los jugadores Es de ahí Ya que ya hemos llegado A la final Pues intentar ganarla Ya que estamos aquí Y eso es lo que iguala Las fuerzas A nivel de calidad Pues si tú miras Una selección Y otra Pues es donde Ves las diferencias Pero aún así Es una final Y en todas las finales Se pueden igualar Las fuerzas Y Portugal Tiene también números Para poder llevarse Esta Eurocopa Al final ayer Luego lo contamos Un poquito en Planeta Fútbol Pero Se ponía muy en duda La aparición de Cristiano En grandes partidos A mí me hace gracia Cuando diciéndonos Que Cristiano No aparecen en los grandes partidos A ver No aparecen algunos En otros sí Es que al final Un jugador de la talla de Cristiano Tiene muchos grandes partidos En su carrera deportiva Pero si analizamos Claro que aparecen grandes Si ayer era uno de ellos Ha hecho una mala Eurocopa Pues no estaba al nivel Desde mi punto A mí no me ha gustado Pero ayer Cuando tuvo que estar Cinco minutos buenos suyos Significado en la final Sí Momentos puntuales Y se aparece Solamente en esos momentos Pues con eso ya te vale Y además Fue el encargado De abrir la lata Que es el gol más difícil El que al menos Te abre el camino Y es cierto Que Cristiano Ronaldo Pues en los partidos Prácticamente Parece desapercibido Pero tiene esa capacidad Y esa voracidad Que en momentos Clave En momentos puntuales Aparece Y ayer Pues con ese gol de cabeza Fue el auténtico artífice Para llevar la victoria Hacia su selección Hablaremos también de Cristiano En Planeta Fútbol También de Gareth Bale Y la carrera De Balón de Oro Que también luego La comentaremos Ahora Vamos a dejar al lado La Eurocopa Nos vamos rápidamente A todo lo que concierne Al mercado Porque tenemos novedades Y mucho que analizar Volvemos enseguida Estás escuchando Planetadeporte.es El mayor portal De opinión informativa De nuestro país Volvemos ya con Víctor Valdés Que firma Por el Dos temporadas Dos temporadas Con el bolo de Caranca Equipo recién ascendido Que espera consolidarse En Premier League Y nosotros también lo deseamos Llega para ser portero titular Entiendo En principio En principio sí Valdés Que después de su calvario En el United Que no llegó A tener La posibilidad De jugar Muchos partidos Incluso Llegó a bajar Al equipo Del filial Pues no llegó A tener Sus frutos Pasó cedido Lo que queda de temporada En el stand De Lieja Tampoco llegó A convencer Allí en la Liga Belga Y ahora pues tiene Como una segunda oportunidad En Inglaterra Y seguramente Debería de ser El portero titular Porque para ello Le han traído Se reencuentra Con el que Hace unos años Era pues Su archinemigo Como era Hitor Caranca Que en su momento Era el segundo De Mourinho En el Real Madrid Se van a limar Las presas Vamos a ver Cómo se lleva Con Caranca Seguramente se va a llegar Muy bien Y vamos a ver Cómo le va Un Middlesbrough Que bueno Recién ascendido Que parece que quiere Ir fichando a jugadores Que son de renombre Pero parece que Que tienen que Recuperar su Su imagen Una de ellas Es Valdez Ya se ha firmado Se habla también Del interés De fichar A Roby Van Persie Pero este Middlesbrough Que parece ser Que quiere ir preparando Un equipo Al menos Para mantener La categoría Y no bajar Al mismo año Que en el que asciendes Curioso Al final es curioso Porque Hombre si se lo mismo Pero Caranca fue el segundo De Mourinho La relación era la que era En ese momento también Con el Barça Y lo hemos visto Que si Pedro era el Chelsea El año pasado Fábregas Ahora Valdez con Caranca Aquí al final Pasan los años Y todo se olvida Sí Hoy En una noticia Que me había Había redactado Hoy para Planeta Deporte Decía eso Que un día Estás en un equipo Otro día en otro Un día tienes unos enemigos Y al otro Te unes a ellos O sea que El mundo de fútbol Da muchas vueltas Y en el caso de Valdez Pues mira Se reencuentra Con el que en su día Fue su contrincante Y ahora va a ser Como yo decía En el artículo de hoy El coronel Que le dé las órdenes A Víctor Valdez Vamos a ver Va a ser titular Va a ser portero Yo creo que sí Yo creo que es el equipo Perfecto Por la liga La que está Para intentar Pues reconducir Su carrera Valdez que parecía Que estaba metido En un pozo Que no podía salir De él Y ahora pues Con esta segunda oportunidad Que se lee En el Middlesbrough Puede recuperar Al menos esa imagen Tan buena que tenía Antes de marcharse Del Barcelona Seguimos con la Premier Vamos con Leo Messi Porque después De que Se hiciera oficial Que le caían 21 meses de prisión Que no serán aplicables Tanto a él Como a su padre Por desplaudar A Hacienda 4,1 millones de euros De nuevo Siempre que pasa Algún tema Relacionado con la legalidad De los negocios O de la manera de hacer De las empresas De Leo Messi O cualquier otro jugador Del Barça Pues parece que la Premier Se lanza de lleno A por ese jugador Y según informaciones De Diario San Que nosotros cuestionamos Que cuestionamos El Chelsea Quiere ir a por Leo Messi Con todo Yo no cuestiono Que el Chelsea quiera Lo que cuestiono Es que lo consiga Así de claro Y al precio Que se habla A ver La información es que Abramovich Se habría reunido Con el padre de Messi En su yate Para hablar pues De la salida De Leo Messi Hacia la Premier Hacia otro país Donde Digamos Si comete un delito Pues no sería Enviado a la cárcel Si comete un delito En España Pues sí Porque ya sería reciente El tema es ¿Qué cifra se baraja Que quiera ofrecer El Chelsea Por Leo Messi? Pues bueno Se habla en que En esta reunión Abramoy Que ofrecía Un total de 130 millones de euros Al club En este caso Al Barcelona Y que Messi Podría llegar a cobrar Unos 700 mil euros A la semana Algo Pues bastante Suculento Para el argentino Aún así Yo creo que Esos 130 millones Que ofrecería El Chelsea Al Barcelona Para mí Son pocos Al menos Por las cifras Que se están moviendo Ahora en el mercado Lo que se pide Por ejemplo Por Pogba Y lo que se pide Por otros jugadores A nivel mundial Yo creo que Por el mejor jugador Del mundo Yo creo que 130 millones Es poco Aunque Aunque se une En ocasiones Alocado Vamos a plantear Escenarios Porque Creamos esta información Tenemos que plantear Escenarios ¿Cómo sería el Chelsea Con Messi? Y si creéis que Messi Pues podría poner rumbo En la tierra Podría cambiar De equipo Y de país Hay que ver también Claro Tendría que convencer El proyecto De Antonio Conte Pero yo creo que Una hipotética Salida de Leo Messi Al Chelsea Pues tendría que haber Una reconstrucción Al menos Unos refuerzos Que al menos Puedan acompañar A Messi En ese equipo O sea Habla tal Chelsea Quiere romper el mercado Ofreciendo 75 millones Por Álvaro Morata O sea Que tendría que Reconstruir Un Chelsea Que estuviese hecho A la medida Del argentino Porque a día de hoy Tal y como está el equipo Messi estaría Estaría muy solo Y yo creo que No podría competir Con el Chelsea Por los títulos ¿Podría cambiar Messi España por Inglaterra El Barça por el Chelsea? ¿Crees que puede querer Un cambio de aires Después de todo lo sucedido? Yo creo que Pese a lo que Todo lo que ha acontecido Con Messi Con los temas Extradeportivos Yo creo que en así Leo Messi Tiene las ideas Muy claras Él quiere continuar En el Barcelona Y así va a ser Porque él sabe Que el club Y el equipo Donde mejor Se va a adaptar Es donde está ahora mismo Lleva muchos años Se conoce con todos Se lleva a la perfección Y pues está junto A otros dos grandes Cracks Como son Suárez y Neymar Que no va a encontrar Otra delantera Igual al menos Para Para compenetrarse También como lo hace Con ellos dos Yo creo que A día de hoy Messi es feliz En el Barcelona Y seguramente Va a continuar Es muy difícil Una salida Aunque claro Hablábamos de 700.000 euros Semanales Concepto neto Entiendo Si En neto Esto al mes Son 2,8 Te vas al año Aproximadamente Son unos 35 millones De euros netos Esto es que es una locura Es mucho dinero Pero bueno Ya se le tentó La temporada pasada Con el Con el Manchester City También con el PSG Se ofrecían unas cifras Muy similares A las que ofrece O las que supuestamente Quiere ofrecer El Chelsea Aun así Yo creo que Todo está muy por encima Se habla mucho De que Pueda estar un poco Descontento Con el club Por el hecho De la renovación De Neymar De la mejora De contrato Del brasileño Y que No se le haya apoyado En el tema De la fiscalía Con el tema De Hacienda O sea que Eso es lo que Se baraja Al menos Para que Pudiese cambiar De opinión Messi A la hora De una posible salida O no Antes de irnos Con Diego Armando Maradona De argentino En argentino Déjame decir Que el salario De Leo Messi Este año Crece mucho A partir Desde el 1 de julio La información Que publicaba El diario Y ahora Y ahora El diario catalán Ara Y de la que Se hizo eco El diario Se pasará De ganar 22,8 netos A ingresar 39,4 ¿Por qué Esta subida Tan abismal? Porque Desde que Renovó contrato Que eso fue El 19 de mayo De 2014 Él no había visto Aumentado su salario Evidentemente Por contrato Se veía aumentando Pero no sería Hasta el 1 de julio De 2016 Cuando sería aplicable Esa salida Esa subida Por lo tanto Va a cobrar Ojo 39,4 millones En esta próxima temporada Por lo que Superaría Lo que Lo que le ofrecen En el Chelsea Entonces Por lo tanto De esa manera Pues Se ve lógico Que Messi Aparte de ser feliz Si sabe Que va a tener Esa mejoría de contrato Aún más es un plus Para seguir Vistiendo de azulgrano Pero que todo el mundo sepa Que el Barça ya quiere Preparar una renovación Para el jugador Para que esté contento Para que sepa Que cuentan con él Y también para espantar Posibles fantasmas De equipos Que quieran interesarse por él Y que quieran ficharlo Vamos a dejar a un lado El mercado Y ahora sí Nos vamos con Toda la crisis de la AFA Planeta Deporte Presentado por Adrián Camacho Y Patricia López Para que la gente Nos entienda La AFA La Federación de Fútbol Argentino Está en crisis En crisis Porque no consigue controlar Lo que debe controlar Una liga de 30 equipos Que no hay quien la mantenga En la que muchos equipos Están endeudados No, lo siguiente No pueden hacer frente A sus pagos Solo los cinco grandes San Lorenzo, Boca, River, Independiente, Racing Pueden hacerlo Y a todo esto La organización La federación está tan mal Que ha sido intervenida Por la FIFA Y un órgano regulador Y digo, Armando Maradona Fue a hablar con esos órganos reguladores En el día de ayer A raíz de Pues la salida Del Tata Martino El hecho de que La selección que va a ir A jugar Juegos Olímpicos De Río 2016 Pues no tenga Un entrenador fijo Anterior que poner a alguien Porque nadie se iba a hacer cargo De ello Y además que los clubes No prestan a sus jugadores Para los Juegos Olímpicos Porque ya las pretemporadas Están empezando ¿Qué es lo que ocurre? Pues que una selección Que tenía que contar Con 21, 23 jugadores Ahora mismo cuenta Con 6 jugadores fijos Más los que pueden ir incorporando Que seguramente Serán jugadores de buen nivel Pero les está costando Mucho Lograr plantilla El Tata Martino Que se marcha Que venía sin cobrar Desde el pasado octubre Y todo es un descontrol ¿Qué ha dicho Diego Armando Maradona Al respecto? Vamos a intentar escucharlo Vamos con ello Se quiere hacer Borrón y cuenta nueva Y yo no quiero El borrón y cuenta nueva Yo quiero una auditoría Del ex presidente de AFA Y de ahí empezar Un AFA Nueva, limpia Y transparente Porque le quedaron Le quedaron Hijos Al señor Grondona A mí Que no me hablen Ni de campeonato Ni de superliga Ni de nada A mí Primero Primero Que me limpien La AFA Que me dejen La AFA Limpita Y después Hablemos de cualquier Otra cosa Bueno Uy perdón Algunas de las declaraciones De Diego Armando Maradona Las tenemos ahí Básicamente A modo de resumen Voy a tener que Bajar digamos El volumen De por favor Que estoy Lo siento chicos Sé que he gritado Pero no quería gritar A ver Básicamente Diego Armando Maradona Que se reunió Con Infantino Parece ser que De esa reunión Él sacó la conclusión De que tenía licencia Para ir a la AFA A exigir A hacer exigencias Obviamente Tendrá mucha razón En las exigencias Que haga Pero ahora se Carga a Grondona Difunto Ha fallecido Perdón El hombre que le puso Como seleccionador Desde hace unos años Grondona era lo más Y ahora es horrible Bueno está bien Hay cosas que tiene que cambiar La AFA Pero lo que no puede ser Es que Diego Ahora se presente Con su carpetita En el despacho A hacer exigencias Porque supuestamente Infantino Se lo ha pedido Hombre Hagamos las cosas Por lo formal Hagámoslo bien Y si te lo han pedido Te lo han pedido Pero yo sinceramente En Maradona Para gestionar Este tipo de cuestiones No confío No y si ya le costó En su día Pues gestionar El tema De ser seleccionador Menos aún El global De la federación De fútbol Argentina En sí Yo creo que Que Maradona Por la figura Que es en Argentina Y por la figura Que es en el fútbol Puede dar O aconsejar De alguna manera Pero querer hacerse cargo De algo que es mucho más complejo Yo creo que Se tiene que mantener Un poco al lado Es cierto también Que iba como para ofrecerse En principio Como entrenador Para estos Juegos Olímpicos Pero ahí aprovecho El momento Para intentar ser un poco El salvador Pero los que tienen que ser Los salvadores Son otras personas Otras personas Que entiendan más De esto Y que arreglen un poco La situación En el fútbol argentino Y no Diego Armando Maradona Por mucho Por mucho mito Que seas En el fútbol Coincido completamente contigo No puede ser Que un día pienses una cosa Y al día siguiente Lo contrario Es muy poco regular En ese sentido Nosotros tenemos que dejar Aquí el Pride Internacional De hoy Pero no nos vayas lejos Volvemos enseguida Con Planeta Fútbol En el mercado Y también tenemos tiempo De escuchar a Diego Armando Maradona Armando Lío En Argentina Y explicando un poco Qué es lo que está sucediendo Con la aceleración Argentina de fútbol Es muy pesado este hombre Es pesado Pero no le falta razón Digo en general Ojo, ojo Cuando hablas Sube el pan siempre Luego comentamos Qué es lo que ha sucedido Y por qué Maradona Ha ido a la federación A exigir Algunos reclamos Que luego escucharemos ¿Pero qué va a exigir él? O sea, ¿quién es para exigir cosas? Eso es lo que yo me pregunto Pero está claro Que tiene derecho A tener un micro delante Y opinar, eso sí Ahora bien Su actitud puede ser Más crítica al menos Yo creo que antes Habría que empezar criticando A los que han afanado Por dos a uno Dos cero, dos cero fue Dos se pegó A ver, fue dos cero Fue dos cero ¿Has hecho dos uno? Sí, dos uno He hecho dos uno Y te he engañado, ¿eh? Dos cero, dos cero Dos cero Ante una Gales Que empezó empujando Y mucho Con un Gareth Bale Que hacía lo que quería Prácticamente en los primeros minutos Luego ya en la misma primera parte Las cosas empezaron a dormirse un poco El partido Perdió un poquito de fuelle Y hasta que ganaron los goles de Portugal Dos cero Víctora para Portugal Que se planta En la gran final Habiendo ganado Un único partido En el tiempo reglamentario Sí, bueno Ayer el partido Se podría definir Como un Portugal Gales Bale, ¿no? Porque La Federación Argentina de Fútbol A los que no están haciendo bien su trabajo Que también Luego vamos con ello Ponemos un consejo publicitario Si te parece, Adrián Cogemos aire Bebemos un poquito de agua Y volvemos con toda la Eurocopa ¿Te parece? Sí Vamos con ello Estás escuchando Planeta Deporte Una pausa Y volvemos enseguida Si tienes una empresa Un proyecto O eres emprendedor Y estás buscando la mejor liquidez Te estamos esperando Somos Yumi Invest Inversión e inyección de capital Para toda clase de proyectos internacionales No dudes en consultarnos No dudes en contactar Con Yumi Invest Captación de proyectos Ya estamos aquí de vuelta En Planeta Deporte Punto Es arrancamos con el bloque De fútbol internacional Ya es oficial Lo hemos dicho antes En pick and roll Víctor Valdés Nuevo puerto del Middlesbrack Equipo de Aitor Caranca Ex de Mourinho Lo comentaremos aquí A continuación Empezaremos analizando Lo ocurrido ayer Entre Portugal y Gales Y luego nos vamos Con proyectos Venta de empresas Y la mejor liquidez Para tus ideas En Yumi Invest No entendemos de fronteras Contacta ahora mismo con nosotros En www.yumiinvest.com Volvemos ya en Planeta Internacional Saludamos a Héctor López Buenos días, tardes, noches, madrugadas Y amaneceres Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas Y amaneceres Y encantado De volver a estar aquí Otro día más Con todos vosotros Mucho de comentar En Clave Eurocopa Ayer, primeras en el final Victoria para Portugal Por 2 a 1 Un partido que En realidad los goles Fueron uno detrás del otro Ha aparecido China En este año Y amaneceres Y amaneceres